Mi amor, ven que la vecina está cocinando y hoy se come bueno aquí hoy. No, esto es para alguien que esté enfermo. Sopita como me gusta. Mi amor, sírveme mucha, por favor, oíte. No, no, espérate. Me le echa del cosa, del picante, que a mí nunca hice picante. Muy amable usted siempre, de verdad. No, yo sé, yo sé, yo sé que usted es amable y que le gusta dar mucho, le gusta dar lo suyo. Gracias por invitarme a comer siempre, sí. Mi amor, sírveme de inmediato, de inmediato. Sí, sí, sí. Pe, pe, pe. Pero. Pérese, pérese. ¿Qué fue, mi amor? Sírvele mucho, sírvele mucho. Claro, mi amor. Venga para acá, vecino, venga para este lado, venga. Venga para este lado, venga. Vecino, no se preocupe, que yo estoy como en mi casa. Váyase para la sala, váyase. Pérese, está bien, ¿quiere eso ahí? Está bien, ¿quiere eso ahí? No, mi amor, ve ahí, sí, mire. ¿Quieres agua? Ah, si yo sé cómo yo le gusta. Esa es la de mi esposa y esta es la mía. Ay, me te comes mucha, mi amor. Claro. Pero, es que esa es la sopa de la vecina. Venga, vaya para allá, vecino. Cocine otra, cocine otra. Hablamos ahora. Sí, camina, mi amor, ven. Nos vemos. Ay, mi madre. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Que yo no voy a necesitar a mi esposo ahora. Esa es una una costumbre. Amor, me guardaste de comida. Ay, me… ¿Paso algo? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Te pasó algo? A mí, no. ¿Qué conseguía? Tú, con los únicos 50 personas tú me dejaste, yo ya te hice una sopa como tú estás mal de la garganta. Pero, bucana, mi amor. Que yo estoy mal de la garganta y necesito comer algo. Y vino con Selena. ¿Qué es el problema, bebé? ¿Qué pasó? Vino a la vecina, esta mala costumbre, con su esposo y se la comió. Está increíble ya No dejo ni un poco Óyeme, hay que tomar una decisión con eso vecino Esto no puede seguir así Mira, lo único 50 pesos que yo cogí ayer Te lo dejé, entonces hace una sopa Y viene la vecina y se lo come Yo no entiendo Incluso le dije que era para alguien que está enfermo Y de todos modos Se la llevo toda Está increíble Yo vengo de Conchal ¿Sabe cuánto dice? 25 pesos Solo eso dice, 25 pesos nada más Y eso no da para hacerte de nuevo sopa Porque con los 50 Incluso me falta un palo sazón Que tuve que decirle a la otra vecina que me diera una cebolla No es que no va a dar Porque yo le eché de gasolina esos 25 pesos Hay que tomar una decisión con esos vecinos Hay que ponerle un alto Pero yo no voy sola a hablar con ellos Tú tienes que ir conmigo Porque esa vecina también es fresca Yo lo voy a acechar a ellos Yo acabando La calle por ahí Porque tengo hambre Se supone que te deje los 50 pesos para que me haga algo de desayuno Yo no sé, mi amor Por eso te hice la sopa Porque yo sé que tú estás malo de la garganta Y que no puedes digerir bien los alimentos Y viene la vecina y llama al esposo Yo no tuve que hacer No pude hacer nada Ay, me está increíble ¿Hasta cuándo vamos a nosotros estar así con estos vecinos malacostumbre? Porque es una malacostumbre que tienes Y eso tú se lo has permitido Porque tú dejas la puerta abierta Tú tienes que cerrar la puerta cuando esté bocinando Y cuando esté haciendo desayuno Pero yo le he cerrado la puerta del frente Y ellos entran para atrás Vamos a hablar con ellos Pero déjeme beber agua Después les vamos a dar su tunda Sus pena de lengua ¿Por qué te lo puedes continuar así? Me está bien Ay, Dios, yo que también tenía hambre Ay, ¿dónde la pediste? ¿Tú me la pides siempre? Sí ¿Me pediste la pide otra vez? Yo te dije Pero hay que depositar el dinero Aquí está Tú sabes que yo para mis cositas Yo siempre las doy Claro, amor Porque a mí nadie me va a estudiar Yo siempre voy a estar tira Mira, yo voy Y la otra semana llevo así un pedido Ay, amor Está como algo Y está como Y como No, mi amor Y que Cuando la comida está buena No es fácil resistirse Yo no cocino ni bueno Es verdad Yo no cocino ¿Y qué estás haciendo entonces? Porque tú dices Que la comida está buena No No, yo para eso está Thalía Thalía todos los días me da Su comida riqueza De más que cocine ¿Cómo? Al final, sí Entonces tú le estás pagando a Thalía Para que te cocine ¿Verdad? Le estás dando su dinerito Le estás ayudando con la... ¿Pagando? Y entonces como es Mira, muchacha Pagando mi cuarto ¿Para ti para porque me cocine? No, claro que no Pero tú estás comiendo De la comida de Thalía No, es que ella es muy generosa Y muy buena Y yo voy Y me traigo la comidita Para mí y para mi esposa Nada más son Anika y yo Así que no es mucho Romery ¿Qué pasó? No conocemos a Inter No conocemos a qué ¿De qué tú estás hablando? ¿Tú vas a comenzar de nuevo Con la misma vida Que usted era otra vez? Pero eso era con Andrea Andrea está seguro del barrio ¿Y por qué tú crees Que Andrea se murió del barrio? Y yo no entiendo por qué me bloqueó Porque ella y yo Éramos amigas Amigas, sí ¿Tú sabes por qué te hable aquí? ¿Por qué? Porque con la única vida Tú no has podido Ser estrategia conmigo Yo te mando a fregar Tacaña no, Romery Que lo que pasa Es que tú quieres usar Estrategia a todo el mundo Y eso no es así Usted debe de ponerse Comprarlo Y comenzar a cocinar Aunque los primeros Los errores Se hagan empatado Ay, Dios Tú sí tienes malas ideas, muchacha Pero yo te estoy pidiendo Consejo a ti de eso Talia y yo tenemos nuestros Trances En otro negocio Nosotros nos concentramos en eso Y tú te concentras En pedirme las cosas Que te dije Para yo estar bonita Y pomposa Sí, eso es lo que te gusta Es estar bonita y pomposa Exacto Aprende a cocinar el marido tuyo Para que lo tenga más asegurado Que ustedes los dos Son dos recotados Mándalo a trabajar Orgullosamente, mamá Orgullosamente El que trabaja para cansado Y nosotros pasamos relax El día entero Ah, sí Por eso, ¿eh? Sí Por eso es que la mamá tuya Cada vez que tú le pides Y ya no te dice que no Ya va a empezar a hablar Con lo de mami No, con lo de mami No, Romeri Yo te cuento la cosa Aquí parando No, Romeri Usted comienza a cocinar En su casa Que eso es malo Por eso fue que Andrés se mudó del barrio Que ya no te lo dijo Y te bloqueó Porque tú Quieres vivir recotada Y la gente No es así La gente Tiene que aprender A defenderse Me está relajado también Mira, por eso es que Tú y yo Vivimos en discordia Porque tú quieres Estar encima de los demás Y eso no se puede, Romeri Ok Mira, Emma Sí, Camino Ok Me dan agradecer En esta ley Y decirle Que debe De echarle Mucha cara a la comida Ah, ok Para que la pruebe Sí, ok Ok Romeri Ella está por un mal camino Esa muchacha no quiere aprender a cocinar Cuando el marito Esa es la bote Tú vas a ver Vecina, muevasse con los jugos Eso Yo no Ya voy, vecina ¿Qué clase de vecina es esto? Aquí le trajimos su jugo Tenga Ustedes si tardan Yo le voy a dar un juguito a uno Tranquilo Que eso está bien sazonado Está rico, ¿eh? Ustedes tienen que dejar Yo sal y sopita este jugo, pues Sí, bien sazonado Ustedes tienen que dejar su mala costumbre No es que la comida se le va a negar Claro que no Porque la comida se le da hasta los perros Pruebes, pruebes otra chica Lo que pasa es que Lo que pasa es que Ustedes quieren vivir arrecotado Ustedes quieren vivir arrecotado Y las cosas no son así Nosotros trabajamos para nosotros comer No para mantenerlo Ustedes dos balsas de vago Ustedes pueden trabajar Y usted principalmente Es un hombre Ustedes tienen que hacerse cargo A su casa y a su esposa también No, pero quieren vivir los dos de vago Eso cansa Gracias por todo Le digo algo No volvemos más nunca a su casa Se me descuida Mi amor, vamos Nosotros tenemos vergüenza Y no vuelvan aquí Gracias por nada Cuídense No vuelvan nunca más a mi casa No, el que me cae mal usted Voy en mal a costumbre ¿Por qué? Es increíble, mi amor Esto es increíble Pero qué bueno que lo curamos Está bueno ¿Por qué no?